Esa mujer es mi madre Si fueras hombre te partía la cara ahorita No, no, perdóname tú a mí Es que creo que todo esto tenía que pasar para darme cuenta lo mucho que te necesito Vamos a intentarlo de nuevo, desde el principio Me llamo Mayra Morales, ¿y tú? Yo soy Oscar Hola, soy Luis Castilleja, soy actor egresado de la Escuela Nacional de Arte Teatral en Bellas Artes, en México Soy actor de cine, actor de teatro, actor de televisión Estoy invitado a esta producción de Anoche hablé con mi padre, de Gromich Productions Interpretó a Oscar Es el hermano más chico, es un personaje súper interesante, súper fuerte Que tiene muchas transiciones, es muy divertido, muy difícil Ha sido un gran reto trabajar en esta película El guión es maravilloso, es basado en un corrido de Anoche hablé con mi padre Del Centenario de Mexicali Tenemos, estamos trabajando con gente súper talentosa Tenemos grandes actores, gran equipo técnico Y pues estamos trabajando muy divertidos en este proyecto Así que hay que apoyar el cine latino Y apoyemos a nuestro nuevo proyecto de Gromich Productions Gracias ¿Qué haces aquí cabrón? Desde un oportunidad cabrón ¡No!